Son tantos días que no llamo y pienso en mí, preso en mi casa y en el silencio por amigo, mientras el viento va llamando en el hospital, espero a mí y a mí conmigo. En este estudio hay algo que no va a llorar, no es la primera discusión de nuestra vida, pero aquí espera que regreses a este tren, en cuanto a ver, me voy a olvidar. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, peraño bien y en el marido? Aunque las leyes sean tristes y aburridas, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, montements, día a día?